El Código Político El Código Político Que no venía acá Leí un tuit de Aníbal Fernández Que es un tuitero importante, intenso Para los que les interese Y leo Después de 6 años me volvieron a invitar a Código Político Por TN A partir de las 23 Alguien tenía que avisarle a la gente que venía Aníbal Fernández Digamos una cosa también Perdón, y termina Remata A ver, remata Torazo en rodeo ajeno Hombre, de citar al Martín Fierro Torazo en rodeo ajeno Esta es la manera en que el jefe de gabinete Precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Le anunció a sus seguidores Que son muchos Ahora le vamos a preguntar cuántos Que iba a estar acá esta noche Aclaración Aclaración Lo hemos invitado No había podido venir por compromiso Mucha cena Mucha actividad social Mucho trabajo Pero lo habíamos invitado Bueno Que es lo importante que Aníbal Fernández Este esta noche acá A poco A una semana prácticamente Del cierre de campaña para las PASO Un PASO que a él Le va a decidir la posibilidad De ser o no Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Por el Frente para la Victoria Tiene un compromiso muy difícil por delante Aníbal Fernández Que es Ganarle a Julián Dominguez Al presidente de la Cámara de Diputados Las PASO del 9 de agosto Así es Si le llega a ir bien En las PASO del 9 de agosto Le viene otro compromiso Muy difícil Que está acá Para adelante Porque va a estar acá Si Que es enfrentar a María Eugenia Vidal La candidata de Cambiemos Del PRO Que va a estar en un ratito También en el estudio Si también a Felipe Solá Y a los demás Pero bueno Es muy muy cuesta arriba Se hace todo Pero a Aníbal Fernández Se le anima esto Vamos a charlar con él En un rato nada más Así que está La elección de la provincia de Buenos Aires El gobierno Scioli De Kicillof Vamos a hablar después Y del dólar vamos a hablar Algo De la economía vamos a hablar Hagamos una cosa Ya que está acá Que vino Pasaba Vio luz Entró Y nosotros le decimos Eduardo Levi Gellati Nos acompaña Economista Gracias Por acompañarnos Dólar Déficit Inflación Brasil China Lo que viene Lo que sigue Como llegamos A fin de año Levi Gellati Es un economista Que no está Hoy adscrito A ninguna fuerza política Ahora Que lo consulta Macri Lo consulta Que lo consulta Scioli Y los economistas Que trabajan con Scioli También lo consulta Escribí un libro Acaba de publicar Un libro que se llama Porvenir Levi Gellati Yo no sé si es el título De un optimista Irredimible O de un pesimista Habrá que leerlo Lo vimos hoy Como es el porvenir Que imagina Levi Gellati Y en la economía Lo vamos a charlar En un ratito nada más Vimos ahí Entrar a María Eugenia Vidal Muchas gracias Llega seguramente De algún acto Vamos a hablar De algunas encuestas Vamos a hablar De algunos numeritos Vamos a hablar De La vida íntima De Macri ¿De Macri? De Macri Vos me dijiste Creo que no te dije Pero no importa Pero si hay que hablar Hablamos Hablamos igual Una perlita Para Empezar El programa Aníbal Fernández ¿Qué fue? Fue ministro En la provincia de Buenos Aires Fue legislador Provincial Legislador nacional Ministro Del interior Ministro de justicia Presidente de Quilmes Presidente de Quilmes De la asociación argentina De hockey Precandidato a gobernador Jefe de gabinete Y ahora también Agarrate Actor ¿Qué? 36 segundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video